A Guadalajara siempre se le ha etiquetado como una ciudad conservadora, mocha o apática. Sin embargo, el libro Guadalajara Rebelde, Pasado y Presente, coordinado por la historiadora Elisa Cárdenas Ayala, lo desmiente. El texto se presentó en el Congreso del Estado, en donde se relata en 17 capítulos episodios históricos donde los tapatíos han actuado con rebeldía. La diputada de Agamos, Mara Robles Villaseñor, hizo un recuento de algunos momentos de insumisión, como el movimiento lésbico gay en la Guadalajara de los años 90, los movimientos guerrilleros en los años 70, la movilización de los lesionados de las explosiones de 1992, la marcha del Barzón que salió de Jalisco hacia la capital del país después de 1994, la oposición al proyecto geotérmico en el Bosque en la Primavera y la defensa de los parques públicos en años recientes. No son pocos los movimientos sociales que han ocurrido en nuestro estado y algunos de los que leeré están referidos ahí y otros no los conocía, efectivamente los de más antaño, los más históricos, pero voy a mencionar otros que probablemente no están en el libro, por lo cual puede hablar un segundo tomo o hasta una enciclopedia. La idea de realizar el texto surgió luego del asesinato de Giovanni López a manos de policías de Isla Huacán de los Membrillos y cuando algunas personas marcharon el 4 de junio de 2020, se desató una represión que a su vez generó la represión a manifestantes afuera de la Fiscalía Estatal el 6 de junio, cuando policías de la Fiscalía los levantaron y se los llevaron al Cerro del Cuatro. La historiadora de la Universidad de Guadalajara, Elisa Cárdenas, explicó que las autoridades estatales dijeron que las protestas las organizaron en junio de 2020, personas que venían de afuera, lo cual fue un insulto a los habitantes de la ciudad. Pretender que Guadalajara no se moviliza por cuenta propia, sino que aquello que suceda tiene que venir de corazones ajenos y de impulsos ajenos. Y que por esa misma razón, ahí les dejo también para reflexionar sobre la relación de la ciudad con quienes no son nacidos en ella, tendría que ser un insulto. La regidora de Morena en Guadalajara, Candelaria Ochoa, participó en esa manifestación de junio de 2020 y fue señalada como agitadora. Por ello, en forma irónica, dijo que esa vez usó un tapabocas y un sombrero para no ser reconocida. La pandemia estaba a tope y el gobernador Enrique Alfaro había dado la orden de utilizar el cubrebocas en los espacios públicos y en caso de no hacerlo, arrestar a las personas, pues esos polis de Islahuacán estaban cumpliendo la orden. O sea, nadie estaba desobedeciendo al gobernador. Por eso yo asistí a la marcha con cubrebocas, no me fueran a detener. La reportera del informador Rubivo Vadilla explicó que ella platicó con agentes del Ministerio Público quienes en forma anónima le dijeron que recibieron órdenes para impedir la manifestación frente a la Fiscalía. La instrucción fue, no dejen que lleguen a Fiscalía. La instrucción no había sido como tal, llévense los hitileros en el Cerro del Cuatro, ¿saben? O sea, la instrucción era, no dejen que lleguen a Fiscalía. ¿Cómo lo entendieron ellos? ¿Quién sabe? ¿Cómo están acostumbrados? ¿Quién sabe? Pero es eso, es cómo esta represión opera a partir de nuestras policías, nuestros ministerios públicos. Las ponentes señalaron que Guadalajara Rebelde bien podría reunir más episodios en un nuevo texto. Con imágenes de Eduardo Fierro, UDGT de KD44, Ignacio Pérez Vega.